¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Sportalacantillo y con mucho que analizar de ese empate en el debut del Hércules en esta temporada frente al Parat 1-1 cuando el equipo de Planagumas se había puesto por delante. No sé si es un tropiezo, crisis, es algo normal dada que es la segunda vez, pero lo vamos a analizar rodeado de nuestros amigos. Javi Rubio, buenas noches. Crisis, tropiezo, cosas que pasan. De momento vamos a dejarlo en tropiezo, esa primera jornada y vamos a dejarlo en tropiezo que a juzgar como se dio el resultado no tenga que haber pasado, pero vamos a dejarlo en tropiezo. Ya sabes que aquí somos muy exagerados. David Esteve, Onda Cero Diario As, ¿qué tal? ¿Tú cómo ves este empate? Un accidente, diría yo, después de cómo se dio el partido, de cómo arrancó todo. Bueno, la segunda vez esto. Un partido que puedes ganar con un detallito y lo puedes empatar o perder con otro y esto fue lo que pasó. Rafa Rodríguez, ¿tú sueles ser más optimista? Sí, esto es fútbol. Y el fútbol es para lo bueno y para lo malo, ¿no? Es lo de la botella. La puedes ver medio llena o medio vacía, como quieras, ¿no? Yo pienso también que fue un accidente visto lo visto. Juanjo Chacón, colegiado, buenas noches. Buenas noches a ti y a todos. ¿Tú sueles ser más exigente? Tropiezo, coincido con Javi, es un tropiezo, pero no dejo de ser un regalo de dos puntos, un partido que quizás que el empate a cero... Yo creo que el partido caminaba a cero-cero final y lo hubiese dado por bueno, pero cuando haces los malecitos en un campo infumable como era el del Prat, luego regalas de una forma un poco sorpresiva dos puntos que tiene. Pero bueno, esto acaba de empezar. Vamos a ver, mientras analizamos el partido, las imágenes de ese empate a uno entre el Prat y el Hércules del pasado sábado. Enseguida las vamos a poder ver porque el Hércules no hizo un mal primer tiempo. Yo creo que ya lo habíamos hablado, David. El equipo dio una sensación quizás más ofensiva que en muchas puestas en escena de la temporada pasada, pero siguió adoleciendo de lo mismo que en la temporada pasada. Sí, sin duda la falta de pegada y la falta de generar ocasiones claras y materializarlas, yo creo. Pero sí que es verdad que la puesta en escena no fue del todo mala con Borja, con Alfaro, con esa velocidad. Yo creo que el Hércules estuvo bastante bien. Faltó quizás el acierto, ¿no? Este que está faltando siempre. Porque en este primer partido lo que sí hubo fue mucho balón al área rival. Lo que pasa es que adolecemos de tener el remate final, ¿no? Que no llega por diversas circunstancias, ¿no? Pero Borja se nota que es un hombre netamente ofensivo al enviar tanto balón al área contraria, ¿no? Y posiblemente si hubiese más acierto, quizás ahora estaríamos hablando de distinta manera a como lo hacemos con el empate. Un empate que, insisto, para mí un accidente que se logró lo más difícil y que en una jugada desgraciada, que puede ocurrir, porque puede ocurrir, porque anteriormente Falcón había realizado una magnífica parada evitando gol, pues bueno, luego ahí entre él, que no latina a despejar lo suficiente y la defensa que anduvo un tanto dormida, pues se hace el gol del empate y bueno, y te queda, pues eso, un sabor agridulce por ese resultado. Chacón, ¿se llegó incluso a pedir un penalti por unas posibles manos? No sé si hubiera podido cambiar un poco el... Sí, creo que fue al inicio de la segunda mitad, pero yo no lo vi, en ese momento no... Sé que se ha comentado, pero no he visto la imagen de la jugada... Creo que fue al inicio de la segunda partida, ¿no? Una jugada de Miranda y tal. Y volviendo a tu pregunta, evidentemente los primeros 20 minutos del Hércules fueron... Llevamos a ir incluso una sedia, donde para mí el principal protagonista de esa sedia tiene nombre de pedidos, que es Borja Martínez, que la verdad es que me sorprendió claramente, tiene un golpe de balón que yo hacía tiempo que no veía en un jugador de Hércules y creo que puede dar al equipo muchas posibilidades y claro, si luego hay delanteros que rematen esos buenos centros de Borja. Javi, dos certezas. Una, que Benja tiene un gol que no tiene nadie más en el Hércules y dos, que esto que estamos viendo ahora en las imágenes no puede pasar. Y es que una vez que has adelantado, el equipo rival tenga una ocasión que viene de errores tuyos. Sí, pues el resultado, la buena noticia es que por fin vemos a Borja, a Benja este año y lo primero que hizo prácticamente fue marcar gol, ¿no? Se hablaba que él cuando tenía gol, el delantero del Hércules estaba lesionado, no pudo aparecer y cuando apareció fue para hacer gol y luego eso, ¿no? Luego también lo dice Pleno Humano en la rueda de prensa, que al final se cometen muchos fallos, ¿no? Porque al final regalar una falta en ese campo es prácticamente oro, ¿no? Porque una falta, por muy lejos que estés, es colocarla al área y luego, pues el error en el despeje tanto del portero como de los defensas y que al final en el barullo acaba llevándose el gol el Prats que al final estamos viendo muchos barullos ahí en el área que el Hércules no acaba de hacer gol, ¿no? En esos barullos y es lo de siempre, ¿no? Parece que el error tuyo te penaliza un poquito más que los errores del rival Al final cuando te pones 0-1 ese partido es para amarrarlo y venirte alicante con los tres puntos Al final no hay que mandarlo a tomar por saco, que es lo que la defensa del Hércules no hizo y nos costó el gol del Prats ¿Vas a añadir algo? Estoy con Juanjo, que es un error en cadena La falta de Lleray, Falcón Es un regalo en toda regla Enseguida vamos a entrar ya en materia y en los distintos debates que se pueden generar después de este empate pero antes vamos a ver qué opinión tenía uno de los protagonistas el capitán del barco, Lluís Planahumá, hablaba después del partido y esto es lo que decía Yo creo que a mi parte debíamos habernos puesto por delante en el marcador con más facilidad pero llegamos mucho al área y quedan poco por eso, por esa falta de anticipación El Prat poco a poco tiene una muy buena salida de balón con lo cual nos iba generando sensación de dominio pero sin acabar de llegarnos del todo y yo creo que la segunda parte ha sido muy abierta Nosotros hemos empezado a intentar ir con más verticalidad con Moja y John arriba metiendo a Jesús en la derecha Eso ha hecho que nos partieramos un poco, en sí los mejores minutos del Prat yo creo en ataques rápidos, en ataques verticales en la que han generado ocasiones de gol también Nosotros creo que hemos tenido el tiro de John, hemos tenido la llegada de Jesús uno contra uno Hemos tenido la acción de Moja que me ha llegado bien por fuera dos veces pero acaba en nada porque centra y en el área no pasa nada Y después de todo este resumen, cuando nos ponemos por delante en el marcador yo creo que con lo que nosotros somos y debemos ser yo creo que no podemos cometer esa falta que hacemos en el centro del campo no podemos cometer según qué acciones hemos cometido previas a esa falta y felicitar al Prat por el punto que ha conseguido en esa parte final y nosotros pensar que no podemos dejar de escapar puntos así Era la valoración de Lluís Planaguma y a partir de aquí se podían hacer muchas lecturas y abrir muchos debates y vamos a empezar por un clásico en Alicante, el del gol Ha dicho, ha habido jugadas en la Jena, nos hemos anticipado muchos mensajes a Jona y lo hemos hablado esta mañana en la radio contigo en Onda Cero con los compañeros Esa sensación de que Planaguma decía es que Benja ha necesitado cinco minutos para lo que Jona no ha hecho en toda la pretemporada y 70 minutos Yo creo que fue una crítica no solamente a la falta de gol sino a la falta de como que no había hecho Jona lo que él le había pedido Yo creo que el enfado de Planaguma va en parte por eso, que era atacar esos balones en el primer palo Te lo decía esta mañana, que queda en una situación un poco delicada que en la jornada uno tu entrenador ya te señale de esa forma con mensajes subliminales o tan directos, depende de cómo lo quieras llamar Es verdad que no lo nombra en ningún lado en ningún momento, pero se da por hecho Un buen entendedor Van hacia Jona, de hecho dice, y luego con Benja, sí, este no, pero el otro sí Benja sí que dice el nombre Entonces creo que queda en una situación delicada y para mí el tema de Jona me parece un problemón importante porque está en un momento que ya veremos qué pasa No va a pasar nada porque tiene dos años de contrato, con una ficha elevada, no va a salir pero esto tiene mala pinta, es que Planaguma hay que recordar que le abrió la puerta nada más llegar a él y a Juli Lo intenta reconducir, la da minutos en este verano en pretemporada y yo creo que el otro día pues termina un poco de explotar ¿Vais por perdido a Jona de cara al gol? Es un jugador que va a ser muy difícil recuperarlo Es que si no hace caso a las indicaciones de Planaguma, casi seguro que sí pero va a costar recuperarle por una cuestión, porque si nos damos cuenta Jona juega de espaldas a la portería y así es muy difícil hacer goles fijaros en el juego de él y yo creo que eso es, eso no le pide, eso es lo que no le pide el entrenador que haga y él pues por lo que sea está acostumbrado, de acuerdo que yo recuerdo que en el Cádiz jugando de esa forma hizo goles, pero aquí es distinto, el juego es distinto, no es segunda A a ver si no te voy a decir, ni es segunda B del grupo andaluz y entonces, no sé, a mí me da esa sensación de que es difícil que Jona pueda girarse hacia sí mismo y decir, bueno, tengo que cambiar de etiqueta, si no lo va a tener complicado el poder jugar en el Hercule porque Benja, si ya sabemos que es un hombre tan poderoso como él, pero por lo menos sabe situarse se le ve que es un 9 nato y que, bueno, en cualquier momento te puede hacer un gol como hizo, ¿no? porque el remate de cabeza de Benja en el centro es de un auténtico 9 de un cabezazo limpio, claro y además a donde no puede llegar el portero punto y gol ha ayudado por un centro magnífico de enana bueno, bien, sí, por eso te he dicho yo creo que sí, pero centros hemos visto muchos en el Hércules y nunca se han rematado se ponen mal los centros, aunque sean centros que dices, parece un buen centro o son los delanteros los que no están donde tienen que estar es una cuestión a discutir yo creo, Aitor, contestando al tema de Jona, yo creo que es una falta de confianza total del entrenador con Jona y si le ha dado tanta confianza es porque yo creo que desde arriba, desde la edición deportiva le han pedido un poquito de que le dé cancha a este jugador, un jugador con un súper contrato que Planoguma no se lo ha hecho, se lo ha hecho otra persona y que yo creo que esta persona le ha dicho, oye, tío, ya es un pensamiento mío tienes que asumirlo, a ver si explota porque un jugador con una ficha alta de segunda edición que tiene todavía dos años de contrato, a ver cómo, a ver qué haces con él pero está claro que ya Planoguma se definió hace poco, que él prefería a Maná antes que a Jona pero claro, la salida era más sencilla la de Maná que la de Jona entonces un problema de confianza y el tema está enquistado y yo creo que va a ser enquistado en cuanto Benja esté al 100% que el otro día estando al 25% marcó un gol y está claro que el domingo Benja, si no va a ser titular, no sé quién será de 9% pero Jona, respecto a Planoguma, cada vez lo tiene más complicado porque encima es que él, hijo mío, todavía no marca ningún gol Falta de confianza de Planoguma en Jona, pero probablemente también falta de confianza de Jona en Jona Sí, al final no ha tenido mucha continuidad durante la temporada pasada pero desde la pretemporada aquí prácticamente lo ha jugado todo, casi todo menos un día que acabó con unas pequeñas molestias y lo cambiaron lo jugó prácticamente todo, el día del Bucam jugó mucho tuvo alguna opción de poder marcar gol, tampoco lo hizo y al final es verdad que por necesidades del guión acaba siendo el nuevo titular del Hércules en la primera jornada pero yo creo que al final Jona tiene un problema de que las oportunidades las ha tenido no sé si bien por necesidad o porque de verdad se le ha intentado dar un voto de confianza para que juegue pero al final las oportunidades las ha tenido pero en su contra juega que está jugando porque al final Benja estaba toda pretemporada lesionado y entra a última hora para el partido del Prat, Carlos Martínez está lesionado, Alejandro Alfaro está lesionado yo creo que cuando esas piezas estén a disposición Jona vuelve a pasar a ser la cuarta opción porque por rendimiento al final lo ha demostrado, Alejandro Alfaro no se lo ha visto pero se le presupone que va a venir a ser un jugador importante pero si con los cambios de sistema que ha probado con ese 4-3 con la posibilidad de que Alejandro Alfaro juegue por detrás de Benja yo creo que puede hacer que Jona vaya perdiendo el protagonismo Javi Rubio es como Diego Benito, te va poniendo el balón donde lo vas pidiendo porque yo te iba a decir, con el cambio de sistema y con la recuperación que en algunos partidos lo hará y con la recuperación de los jugadores que ahora están lesionados es que Jona puede ver algún partido contigo y conmigo y eso es un artículo de demasiado lujo para tenerlo en la grada o en el banquillo en segunda B, que un contratazo y no sacarle rendimiento limitado como estás por las 16 fichas profesionales y conforme estás o sea, cuidado, por eso decía que me parece un problemón pero es que el problema está también el pasado viernes en la rueda de prensa, recuerda David que lo dijo bien claro Pranaguma es que esta temporada no voy a esperar a nadie no voy a esperar a ninguno entonces quiere decir que o se ponen las pilas ya, 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 ya o no va a esperar, si tiene que cambiarlo tendrá que cambiar y poner a otro a ver si tiene más acierto porque no creo que lo dijera por cumplir eso de no voy a esperar a ninguno Habéis venido en forma al programa porque precisamente quería hablar de eso hoy lo ha hecho Benja Benja ha comparecido en rueda de prensa después del entrenamiento y ha hablado de que a los delanteros se les pide el gol y que tienen que vivir con ello Sí, es lógico, es lógico que a nosotros se nos exija eso porque al final estamos aquí para eso creo que el equipo estaba muy bien en todas las líneas en todos los aspectos del juego y quizá nos faltaba un poco el acabar las jugadas ya no solo los delanteros yo creo que en general también tenemos que aportar desde segunda línea más goles, más eficacia arriba porque al final creo que por ejemplo en el partido del Prat fuimos muy superiores en la primera parte pero al final te vas la media parte con un 0-0 y te quedas con el sabor medio amargo de decir Pues lo ha dicho muy claro Benja entiende perfectamente las palabras del pasado jueves de Lluís Plenagoma tú estabas allí Sí, lo que decía Rafa, que no va a esperar a nadie pero yo creo que es que el mensaje aparte iba a traer dirigido de nuevo yo creo por Jona porque Benja ha dejado pocas dudas es verdad que le costó ver Puerta que no hizo los goles a lo mejor que todos esperábamos pero al final los hizo y Carlos Martínez terminó siendo el máximo ¿Y los hizo jugando? ¿Media temporada? Los hizo jugando media temporada, sí pero bueno, hizo 4-5 goles Faltó el día de... El día de el travesaño lo pidió Sí, faltó ese momento pero es que lo que decía Javi antes o lo que decías Tobito también ¿Cómo te puedes permitir el lujo de tener a Jona en la rada todo un año? Un lujo muy caro Perdón, pero yo creo que es que quizás es que está falta de confianza el mismo Jona No, por eso le subió hace dos años Fíjate, pero fíjate en este partido del Prat si mal no recuerdo tuvo dos ocasiones una era muy difícil pero la otra le tiró al muñeco le tiró al muñeco al muñeco cuando yo, cuando vi la jugada digo a un lado, a un lado y le tira al muñeco yo creía que iba a tirarle a un lado y si mal le tira a un lado no, pues por todo se quedó y se la tira a él Por eso os preguntaba si creéis que es recuperable el futbolista en el sentido de que oye, igual la semana que viene no sale de inicio pero Benja no está para 90 minutos y te acaba haciendo el gol Yo creo que todavía alguna opción le queda porque yo creo que todavía le queda por jugar pero le quedan pocas balas para recuperar la confianza yo creo que ya ha tenido muchas opciones y el año pasado también es verdad que se le veía falta de confianza y a veces hasta con mala suerte porque recuerdo que tuvo dos o tres palos y dices y es que al final todavía incluso tiene mala suerte pero es que esta pretemporada no y el día de Lucán le ves y es verdad que se acerca pero tampoco tiene esa mordiente que tú le dices es que está negado porque tiene muy mala suerte no al final no tiene ese colmillo que podía tener antes yo creo que es verdad que los delanteros al final cuando estás en una racha mala y yo en una racha mala no lo siguiente una racha horrible que para cualquier delantero ya sería calástrofe porque al final son casi dos años sin marcar gol pero yo creo que le quedan pocas opciones para poder recuperarse porque si no Plano Humano lo va a esperar y cuando se recuperen Carlos, Benja y Alejandro Alfaro seguramente igual puede tener alguna opción pero seguramente en la rotación porque al final tanto Benja como Carlos le han rendido y Alejandro Alfaro al final es una apuesta importante también este año del club a nivel deportivo y yo creo que Plano Humano tampoco va a mirar si el sueldo que tenga alguno para no al final el que más rendimiento le dé pues lógicamente es el que va a tener que poner y Carlos puede jugar del 9 si claro diría que no esté Benja puede poner a Carlos si quiere jugar con solo un punto arriba si lo hizo mucho luego el año pasado tiro de ellos verdad que el 4-4-2 este era inamovible pero es que yo lo que no entiendo es que si el entrenador lo tenía claro en verano que no contaba porque no se han dado facilidades para intentar llegar a solucionar el tema de Jona no sé si es una cuestión de egos de que aquí nadie quiere reconocer que se equivocó firmando a Jona dándole como decía Juanjo dos años y medio de contrato por delante entonces puede que sea algo de ego no sé contigo puede que sea puede que sea algo no sé no lo entiendo ¿es una cuestión de equilibrio entre el poder del entrenador y el poder del director deportivo? yo no ahí yo no entro porque esos son interioridades del propio club y entonces entre los técnicos son los que tienen que verlo y entonces a veces muestran una una faceta y al siguiente es otra y entonces no sabes a qué jugar ¿no? si esto va por parte de uno o viene por parte del otro entonces ahí no puedes entrar mucho lo que sí yo volviendo al tema lo que no sé es que en toda la primera temporada se ha jugado con con tres y allí el sábado se jugó con con dos pivotes en el centro del campo o sea que volvimos si te das cuenta al mismo sistema de la de la de la campaña pasada salvo el inicio salvo el inicio de partido esos 20 25 minutos donde el equipo salió arrollador salió tal y a partir de ahí o perdió fuelle o yo no perdió cuando a lo largo de de la pretemporada con ese triplete anduvo perfectamente el equipo con 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 tocando más no sé no sé enseguida hablamos de los cambios tácticos si lo esperabais o no pero alguien más ha hablado de Jona aparte de nosotros y ese ha sido el propio Benja que se refería así a la situación de su compañero a ver la posición del delantero es así yo también he atravesado por fases sin ir más lejos el año pasado tampoco hice muchos goles pero también cambia muy rápido el delantero a la que mete un gol su confianza aumenta al máximo y y bueno creo que a Jona le va a llegar su momento y creo que va a ser un jugador importante para nosotros sobre todo en campos en los que por ejemplo el otro día que es más de llegada de remate y Jona lo vemos entrenando y es un jugador que en ese aspecto pues es de los mejores de la categoría seguramente a la hora de jugar a buscar el remate Jona es uno de los mejores jugadores que hay para eso pero claro mientras no entra la pelota al final una cosa es lo que podamos creer y mira que lo hemos discutido veces en los entrenamientos es que se le ve fino se le ve que le ha puesto mucho empeño pero la realidad es que no hay gol la realidad es que son dos años sin marcar y todo si es que aquí las cuentas de los delanteros son dos más dos son cuatro hay otros tipos de futbolistas que son como diría Javi intangibles en baloncesto hay mucho intangibles pero es que aquí los delanteros al final tienes que rendir cuentas y tu carta de presentación son los goles y si tú en dos años no has metido ningún gol pues entonces tienes un problema de confianza o cuál era el problema que estabas mal en el Córdoba que estabas mal en el Lugo que estabas mal en en todos los sitios o sea cuando te va todo mal al final yo creo que el problema lo tienes tú no lo tiene el resto de clubes o el inadaptado entre comillas y con todo el respeto del mundo eres tú al que te está costando al que te está costando mucho sí que es verdad que ahora es ventajista decir esto porque si retrocedemos en enero todos veíamos a Jona como un refuerzo de lujo y yo lo sigo pensando y yo lo sigo pensando que yo fui el primero en decir que a mí Jona me encantaba porque creo que era lo que necesitaba el Hércules en ese momento pensaba que iba a recuperar la confianza en Alicante pero visto los meses que lleva es que son 600 o 700 minutos ya con partidos oficiales contando la pretemporada que la ha jugado todo y no ha marcado aún un gol entonces si yo también estoy contigo cuando se nombró y se le fichó todos creíamos que iba a ser la solución a la falta de juego que tenía en ese momento el Hércules y mira pues no no fue así yo otra de las circunstancias porque ya hoy comienzan a escuchar a la afición ya estamos igual que el año pasado esto no puede ser si es que el sistema es que no sé cuánto yo soy de la opinión de que cada temporada va a ser distinta y hasta que no pasen 5 o 6 partidos 6 jornadas no puedes hacer una evaluación no perfecta pero casi perfecta de lo que puede darte el equipo en sí porque yo me imagino ya estará recuperado el resto de jugadores que ahora están lesionados y que puede ya el míster contar con ellos y hacer ese 11 que me imagino él tiene en mente y entonces habrá que ver si efectivamente efectivamente esos refuerzos que todavía no han podido actuar o debutar pues bueno son los que él pensaba que necesarios para sacar esto a flote y tener un Hércules campeón de verdad es que a mí lo que dice el Hércules la impresión del sábado fue más de lo mismo más de la temporada un partido de la temporada pasada partido de Teruel de Gea de Pérgada era el mismo equipo Ramplón Hércules fracasa es que para mí fue un calco de la temporada pasada el aficionado esperaba algo más o si por lo menos haber ganado el partido eso es normal yo creo porque tú cuando apuestas por el mismo entrenador mantienes el bloque si ves las mismas caras y ves los mismos jugadores te queda la percepción que tú dices ¿sabes? que parece que sea el partido 39 de la temporada pasada pero os pareció un partido con tan la palabra que ha utilizado él Ramplón no no para mí no en absoluto no pero el partido del otro día lo habíamos visto 7-8 veces Teruel Egea Peralada etcétera etcétera el sistema no había calado del todo no estaba perfeccionado no estaba lo suficientemente trabajado como para ir al campo del Prat y ponerlo y al final tiró a lo que el año pasado le dio mucho rendimiento que al final si no tienes ese error en la falta en el gol en el despeje te lleva los tres puntos del Prat y estabas hablando pero que al final Planagomao apostó por lo que le ha dado rendimiento el año pasado con las bajas que tenía arriba porque al final estaba limitado en ataque porque tenía dos o tres jugadores que podían ser titulares y seguramente acababan siendo titulares y no estaban pero acabó jugando con lo que le había dado rendimiento el año pasado aparte perdón que lo que yo creo que la afición quiere no quiere que el Eiffel de Semprat haga un partidado porque en total José del Terreno Juego no da para más ya es partidicial y da mala no quiere que gane 3-0 el partido pero quiere que si se adelanta con un gol a 0 un gol en el minuto 82 que sea capaz de llevarse los tres puntos pero es que ahí el Anagumad no tiene la culpa por eso lo que ha dicho lo que quiere la afición que está un poco desencantada por el partido de Prat por eso he dicho que hay que esperar y no podemos ya el primer partido poner en la picota al entrenador el sistema de juego y tal vamos a darle un margen pero si empezamos ya a poner trabas nosotros mismos ya no confiar no, no, sí ya no confiar como que no tú hoy escuchas a muchos aficionados y te hablan de eso o sea si ya no o sea si desde el primer momento no confías en que tu equipo puede mejorar puede hacerlo mejor puede marcar goles y puede ser ese equipo líder en el grupo que todos deseamos pues entonces apaga y vámonos es que eso también está muy reciente lo de la ponferrera y bueno bien pero bueno no pasa ni dos meses está muy reciente el hecho de que haya mucha gente que no quería que continuara o por lo menos un sector un porcentaje relativamente elevado vamos a decir la mitad no quisiera que si ese plan Agumá puede afectar en este arranque en ese aspecto quiero decir a lo mejor si empiezas con un entrenador nuevo y sacas dos empates en los dos primeros partidos bueno acabas de empezar la temporada esto es largo pero que con Plan Agumá va a haber muy poca paciencia porque hay mucha gente que ya quería va a haber muy poca paciencia seguro va a haber muy y además él creo que lo sabe él creo que lo tiene asumido sí seguro tiene asumido para la gente y que entres a la gente vamos a pedirle las cuentas pendientes de la temporada pasada y su crédito lógicamente no es el mismo que podría tener un entrenador que acaba de llegar un entrenador nuevo pero bueno tiene sus pros y sus contras yo creo que tú mantienes al entrenador que te deja un paso del ascenso a segunda y un paso del primer puesto mantienes el bloque y la parte negativa es el deterioro que pueda sufrir Plan Agumá a partir de ahora pero bueno yo creo que como dice Juanjo lo asume lo sabrá y bueno y le compensa por haber aceptado la relación él sabe cuando tiene que picar un poco para ver si picamos nosotros los periodistas porque no 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 ya no solo por eso acuérdate de lo que dijo también el viernes que ha pasado y no hemos hablado del tema con los famosos tres puntos de marras de la temporada pasada que perdió el Hércules y que no perdió el Atlético Baleares que hubiera ocurrido si hubiesen llegado más igualados claro él se acoge a eso y en parte tiene razón porque el Hércules pierde tres puntos mientras que el Atlético Baleares suma tres puntos bueno no bueno no es que ahí también hay que tampoco tiene culpa el Atlético Baleares no sé si este año vamos a terminar de todas formas vámonos a la primera división el Madrid hace una pretemporada que todo el mundo se echa la mano a la cabeza luego es capaz de ganar en Vigo 0-3 y se lleva el sulto con el Valladolid el Barça hace una pretemporada que arrasa al Nápoles empieza a tratar el Madrid o el 7-3 que le mete el Atlético a Madrid claro quiero decir que al final lo estamos viendo en equipos de primer nivel que tampoco las pretemporadas te marcan lo que vas a hacer y que luego la competición está un poco pero la afición está todavía muy y todavía está lo de Ponferrada sigue pasando factura pero el club tiene que estar en manos de profesionales y no de las sensaciones porque era mucha la ilusión que había y la ilusión se fue luego por solo por el mal juego de equipo la anterior vez también lo habéis vivido la afición empezó la temporada desilusionada porque lo de Cádiz estaba reciente vas a acabar ganas 4-0 parece que vas a comer el mundo y ya sabes cómo acabó esa temporada con TVN que ya fue la primera sin playoff o sea que al final empezar todavía con el trauma sirve de poco porque tienes que empezar y tienes que resetear y que vaya a ser impopular el club no puede hacer las cosas o depender del sentimiento que tenga la afición con respecto a un entrenador si cree que es el entrenador adecuado tiene que seguir aunque algún aficionado pueda estar enfadado al final los aficionados son aficionados y los profesionales son profesionales y el aficionado tiene que animar a su equipo en las circunstancias que sea hay muchos aficionados tiene que animar y opinar pero no son profesionales es que hay muchos aficionados que se creen que están en posesión de la verdad y que son técnicos verdaderos de acuerdo que cada uno tiene su equipo y sus preferencias en cuanto a jugadores pero eres tú lo que pasa es que tú bueno lo comentas con otros que quizá están dudativos y luego dicen no no pues tienes razón y se unen a ese mensaje pero es cierto lo que hemos dicho es que lo que tú has dicho es que hay una planificación nos podrá gustar más o nos podrá gustar menos y se pasará factura cuando haya que pasar factura que no le van a dar un margen no sé de tantos partidos es cierto que le van a dar un margen bastante corto si la cosa continúa como con empate o tal pues también es cierto yo no voy a ser muy simpático con la afición después de esto pero quiero decir al final yo entiendo que la afición está enfadada pero también entiendo que el club tiene que hacer lo que tiene que hacer David que además lo hemos visto aquí que cuando sopla el aire en una dirección se toman decisiones para evitar el club tuvo dudas en qué pano así era y el propio programa también tuvo dudas en seguir luego llegar a un acuerdo o un pacto vamos a ver lo que dudo el pacto vamos a ver esperemos que dure toda la temporada será buena señal sí porque para la goma cuando terminó nada más terminar la temporada dijo se le habló en los vestuarios de Pónfara dijo que él no se encontraba en condiciones de continuar eso es verdad y por si le dijo que estás diciendo que no sigues y se ve que luego lo ha arreglado también es verdad que compañeros nuestros ya hablaron de conversaciones con otros técnicos antes de que se acabara el playoff con lo cual también se puede entender que algún entrenador que sí estaba en el banquillo estuviera molesto y además tiene razón si está molesto pero de esto ya hemos hablado a lo largo del verano es algo que veremos en el futuro y más reciente todavía está la sorpresa de la alineación sobre todo del dibujo ¿os sorprendió cómo salió Planaguma al campo el sábado después de lo que había ensayado Madin-Planaguma en pretemporada? a mí sí a mí también porque yo el partido contra Lucam pensaba que era como el ensayo general como el día que te preparas para el examen y le dices a tus padres oye pregúntame la elección y tú le sueltas el temario y el rollo y yo creo que ese día era encima en casa parece que dejas un poco de lado los experimentos de todo el verano y dices bueno esto es lo que tengo en mente y sí que me sorprendió me sorprendió porque creo que Fran Miran y Diego Benito no habían jugado juntos en todo el verano prácticamente es verdad que todo el año pasado sí que no es excusa pero había probado mil fórmulas en el centro del campo con Geray casi siempre con Alvarado con Benito Miranda es el que menos minutos creo que había tenido entonces sí que me sorprendió en ese sentido y es decir renunciar a lo que habías ensayado que luego podemos entrar en el debate si me gusta más ese dibujo o el otro pero de entrada sí que te sorprende y lo que decía Juanjo antes que la presencia de Geray sí que sí que chirrió un poco creo que Geray menos un medio tiempo en toda la temporada lo había jugado todo no sé igual igual no estoy lo cierto pero había jugado prácticamente todo y más con las bajas porque si no tienes las bajas puedes decir bueno es que puedes poner más un tío que ha sido el fichaje estrella nos engañemos sí pero es el fichaje estrella que viene a jugar en la posición de dos hombres que han dado un rendimiento bárbaro el año anterior bueno pero no Héctor quitas a uno o dos y pones el fichaje estrella vamos yo es lo que hubiese hecho aunque en principio ¿te hubieras quitado a Frank Miranda? no yo quería que iba a jugar con 4-3-3 lo que ha dicho David el dibujo que había enseñado con el UCAM sí pero con el UCAM jugó al varado ¿un juego de inicio al varado? puede ser no me acuerdo con Geray y con Diego Benito si no me equivoco la segunda parte sí que ha entrado Miranda igual que aunque sea reo totas el año pasado Frank Miranda en Monfra no jugó por ejemplo no jugó ni un solo minuto yo creo que yo creo que fue sorprendente porque nadie nadie se esperaba la salida de Moja yo creo que entrar a Moja por por Geray o al varado quizá era lo que más sorprendía ¿no? porque los esperaba porque yo estoy con David el día ese de Lucam más allá de las bajas y que al final condicionas un poquito por la carga de minutos y demás se había un once bastante titular la defensa prácticamente era la que jugó el otro día hasta la lesión de Felipe el centro del campo era con Geray y con Diego Benito que más o menos los veías ahí y la opción de al varado también es una opción de llegada pero también puede ser puesto incluso a Frank Miranda y dejar que Geray también sea un jugador que vaya a presionar arriba porque al final el recorrido tiene la sorpresa fue la entrada de Moja que quizá parecía que no tenía la opción de entrar porque en la pretemporada tampoco había dejado grandes jugadas grandes acciones el día de Lucam jugó unos minutos al final y al final apuesta por Moja yo creo que al final es una intención un poco más ofensiva porque al final lo juegas con Jesús Alfaro con Borja y con Moja buscas también un poquito de contra porque al final la potencia de Moja es tremenda juega al ratón y al gato esperáis o bueno prometo esto que no lo esperéis es que lo hace de continuo lo hace de continuo el año pasado lo hace de continuo pero es difícil acertarle la alineación la alineación es verdad que casi siempre juegan los mismos pero siempre hay alguna sorpresa hay alguna hay alguna cosita cuando no era el lateral izquierdo todo el mundo esperaba a Nani Poni y Adrián luego de repente Pablo Íñiguez después del error donde fue en Cuenca lo quita dos o tres partidos bueno el sábado en Prat se lesiona en la derecha y no sacará a Víctor Romero sacará un central y luego ¿cuándo bajó a Víctor Romero? pues probablemente el domingo frente al Villarreal en un campo como el Rico Pérez y ante un equipo que ha balón parado probablemente ha traído otro problema con el Víctor Romero que nos llamaba a la cabeza porque no jugara pero el día que jugara me pasan al COI que hizo además el experimento del 4-3 lo de Víctor Romero pues parece que después de ese día tampoco lo va a repetir porque ya no contó con él ya no salvo un ratito el día del Atlético Baleares ya no contó con Romero pero bueno que también lo justificó Plana Gumad diciendo que claro que en un campo como ese el balón parado pues prefería tener a Álvaro Pérez en el campo probablemente si hubiera sido en el Rico Pérez hubiera entrado Romero la situación de Olmedo también es compleja porque no va a tener ficha del filial es decir cuando no juegue con el primer equipo o grada o banquillo o no va a participar y la han renovado dos años recientemente a mí es que lo de la renovación está porque vamos yo tengo alguna referencia al respecto casi 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 le ha obligado su su manager a su sí sí a que firmara ficha profesional porque eso elevaba su caché y no sé qué no sé cuánto y tal y él creo que aceptó por ese motivo no sé bueno en cualquier caso además de Olmedo ahora ha llegado un central sub 23 no sé qué qué esperamos más que nada competencia tener más gente en el entrenamiento si le hacen la ficha de sub 23 juega juega en el puede no no puede es como el caso de Víctor pues nada pues ficha sub 23 puede venir a como a completar los entrenamientos a elevar el nivel de competitividad a doblar a los jugadores y cuando veas el entrenamiento que haces partidillo pues tengas dos centrales han sido centrales pero y en caso no había una solución así claro se vino el central de Víctor claro y en caso no hay una solución así es que mira con Nico la sorpresa que se ha ya había ganado de Nico muy bien pero yo creo que ha sido una sorpresa para casi todo el mundo yo no decir con entender el fichaje de este central al final inviertes en una ficha que vale que es un 23 que no ocupa plaza pero al final tienes un equipo que está jugando en tercera división que empieza la liga ganando se le presupone un nivel competitivo alto que para tener un jugador en la grada porque al final si el año pasado ya con Paul Bueso ya se relegó a cuarta central y no jugó pues uno que llegue encima ya llega con la pretemporada hecha con la liga empezada cuando tienes dos centrales Samuel y Pablo Ñiz que van a ser prácticamente la pareja titular y Álvaro Pérez que le van a ver y encima es central zurdo si fuese central derecho Adrià Vilanova si fuese central derecho Adrià Vilanova pasó desapercibido totalmente fue un partido nada más y marcó un gol por cierto marcó un gol fue un partido marcó un gol pero alada pero aquí el rico fíjate si tú no le hubieras dado la oportunidad a Nico a lo mejor ahora te habrías gastado el dinero en un jugador sub-23 de banda cuando tienes a uno en casa que pinta muy bien David si pinta bien yo creo que tenías otros deberes antes que firman un central Juli sigue entrenando y cada día que pasa y ves a Juli entrenando en Hércules por cierto a un nivel alto enchufado y comportándose como un profesional hasta el último día que hay que reconocerlo tienes el problemón de Jona volvemos a lo de antes y te vas al cierre del mercado y traes un central sub-23 la famosa lámpara y el sofá que te gusta tanto en Juli se han hecho cosas mal pero hay una cosa que se ha hecho muy bien y es que la Nakuma le ha dicho tú vas a entrenar con uno más aunque no juegues y Juli está haciendo lo que siempre ha hecho que es dejarse el culo en el entrenamiento es decir que ahí dentro de lo que cabe ellos dos han hecho algo al respecto yo creo que yo creo que la situación de Juli al final es una situación difícil y dolorosa porque al final es un jugador profesional que cuando ha salido lo ha hecho muy bien pero yo creo que pese a cómo se gestionan a veces las cosas creo que se ha podido gestionar bien porque si desde el primer día el entrenador habla con él y le dice no vas a jugar no vas a contar pero al final sigue entrenando y le integra un comuno más en el grupo por lo menos es una manera de hacer bien las cosas otra cosa es cómo vaya la negociación entre club y jugador y representante por la rescisión del contrato pero yo creo que el hecho de que pueda estar entrenando es un detalle bueno y que se hacen bien las cosas porque al final cuando Juli salga de aquí para coger otro equipo va a llegar bien de forma para jugar además que tampoco lo puedes apartar porque hace mucho el Sevilla apartó a dos o tres jugadores y tuvo ahí un problema gordo Quiero ir con la vuelta y con el básquet pero antes quiero que escuchemos lo último de Benja que hablaba sobre sus posibilidades de estar en el once la próxima semana Un aviso y la siguiente el gol es todo lo que necesito Benja para estrenar su cuenta goleadora y adelantar al Hércules justo un arranque de temporada en el que la exigencia con los delanteros es máxima Sí, es lógico es lógico que a nosotros se nos exija eso porque al final estamos aquí para eso creo que el equipo estaba muy bien en todas las líneas en todos los aspectos del juego y quizás nos faltaba un poco el acabar las jugadas ya no solo los delanteros yo creo que en general también tenemos que aportar desde segunda línea más goles más eficacia arriba al final creo que por ejemplo en el partido del Prat fuimos muy superiores en la primera parte pero al final te vas la media parte con un 0-0 y te quedas con el sabor medio amargo de decir de hecho Benja defiende a su compañero Jona inédito desde que llegó al Hércules en cuanto a goles es un rematador puro y está seguro de que sus goles llegarán a ver la posición del delantero es así yo también he atravesado por fases sin ir más lejos el año pasado tampoco hice muchos goles pero también cambia muy rápido el delantero a la que mete un gol su confianza aumenta al máximo y bueno creo que a Jona le va a llegar su momento y creo que va a ser un jugador importante para nosotros sobre todo en campos en los que por ejemplo el otro día que es más de llegada de remate y Jona lo vemos entrenando y es un jugador que en ese aspecto pues es de los mejores de la categoría seguramente por si acaso muchos aficionados ya esperan a Benja de salida el próximo domingo frente al Villarreal B él siempre quiere ser titular aunque es consciente de que tiene poco rodaje bien bien estoy ya sí que pues no estoy al 100% porque no he hecho pretemporada pero lo que se requiere a la lesión en sí recuperado pero bueno pues sí que yo pues tres semanas que mis compañeros han hecho y yo pues además no juego a ningún partido en pretemporada y bueno pues se nota hay que ir poco a poco porque es una lesión que ya tuve el año pasado que es un poco engañosa y bueno hay que tener un poco de prudencia eran las palabras sobre todo las del final de Benja en las que hablaba precisamente de esa posibilidad que yo creo que todos tenemos muchas ganas por cierto aprovechamos para despedir a Juanjo Chacón que se tenía que marchar se ha marchado pero lo hemos hecho de una forma pues bueno ha desaparecido como el gol de algún jugador no quiero ser malo hablábamos de la posibilidad de que Benja y con esto acabamos con el Hércules pueda estar el domingo que yo creo que es algo que todo el mundo está esperando sí todos coincidimos yo creo que Benja va a ser titular no sé si aguantará 50, 60 o 70 minutos pero vamos todos vemos a Benja en el igual no es de salida depende como vea él como va y lo saque en la segunda mitad no lo sé eso naturalmente yo creo que dependerá mucho del transcurso de entreno que tenga esta semana Benja con respecto a su lesión si está totalmente recuperado porque ayer salió y salió todavía con alguna pequeña molestia en las apuestas está muy claro que queremos a Benja de titular ¿no Javi? también prefiero ver el titular porque vienes con el calentamiento previo del partido que al final siempre suele ser un poco más intenso con el calentamiento con balón y cuando entras pues ya vienes con más rodaje que el que puedes hacer en la banda durante la segunda parte además el hecho de salir con dudas pues si lo sacas en la segunda parte y se resienta la versión pues al final pierdes los cambios para 60 minutos probablemente y que al final yo creo que si lo decía el otro día Pleno Humá que no va a esperar a nadie no va a esperar a nadie ni a nada porque tal y como hemos estado hablando de que se puede dar la situación el run run que pueda haber si el Lercule no acaba de arrancar al final en cuanto tenga a los buenos y a los indiscutibles disponibles para jugar y Benja es uno de ellos va a jugar seguro oye ¿habéis estado pendientes de la vuelta? ¿alguno? yo estaba pendiente de los cortes de tráfico para abogar autobuses y esas cosas pero si le hemos seguido también las etapas bonito lo que se crea aquí en Alicante yo venía esta mañana por avenida Edenia y decía que el gusto de ver cómo ponían las vallas y demás qué bonita y qué bonita la etapa de ayer y la de hoy que también ha acabado aquí en Alicante yo ayer tuve la oportunidad en la Lucía ver imágenes de la vuelta en una pantalla panorámica ¿sabes? y con unas vistas realmente increíbles desde arriba que tiene nuestro Alicante y nuestra provincia algo realmente extraordinario bueno aparte de de la emoción que da siempre pues no sé la serpiente multicolor con con sus corredores por ahí danzando y tal recorriendo la provincia ver también esas esas imágenes son realmente extraordinarias y decir bueno bueno qué provincia más baja tengo sí la verdad es que estamos viendo ahora mismo las imágenes precisamente de esa salida que hemos visto hoy en Ibi en la ciudad del juguete y hay que decir que en este caso ha sido Sam Bennett el que ha ganado en Alicante esta misma tarde en una etapa quizás menos espectacular que la de ayer pero es que yo creo que la escabechina de ayer no se la esperaba nadie la cumbre del sol es una subida dura y lo que decía Rafa no las imágenes en el hip hop de lo que había ayer de la etapa eran espectaculares y el final de hoy no era tan espectacular pero un final muy rápido porque al final llegabas al sprint puesta abajo llegando todo recta porque al final desde la salida de Santa Faz hasta la llegada todo recto el del carretera ancha el pelotón súper enfilado era una llegada rapidísima oye el sprint también es bonito de ver al final siempre te gusta una etapa épica pero los sprints vale la pena ese último kilómetro a lo mejor puedes echarte una siesta el resto de la etapa pero ese último kilómetro es para verlo el esfuerzo de los corredores por llegar a la meta y con ese esfuerzo y a veces parece que de un momento a otro van a caer o cuando ves que van de un lado a otro peladeando y dices bueno que se cae que se cae y que no se tocan cuando hay 4 o 5 en ese sprint hay que tener valor hay que tener valor un poquito de vueltas se hace con el tour también en verano a mi si que me gusta a mi si que me gusta verlo sobre todo ya las etapas más decisivas que es cuando más tiempo tengo y yo digo pues saco un hueco para verlas pero es que la llegada de hoy también era una llegada chula porque al final cuesta abajo todo llegando hacia el puerto la playa pues todo eso también es marca alicante es lo que yo estaba diciendo ese movimiento es increíble que barbaridad es increíble la verdad así ha ganado ha ganado muy fácil ha ganado sobrado creo que ya lleva alguna en esta vuelta y va muy sobrado la verdad es que las 3 etapas que hemos visto han sido emocionantes una porque no sabías cuántos iban a caer en la contrarreloj y la de ayer bueno un espectáculo hoy era una llegada al sprint que siempre es bonito y deja sobre todo esa sensación de que alicante a nivel provincial ha estado sonando 3 días en una de las pruebas más importantes a nivel mundial del ciclismo las 3 grandes vueltas es que es que han sido 188 países los que han estado viendo estos 3 días la vuelta ciclista se dice pronto 188 países viendo en directo la vuelta ciclista de España o sea ya es ya es ser importante para que tantos países conecten para ver esta vuelta menos mal que la gota fría que está por llegar ha respetado y va a llegar mañana cuando estos ya se van se nos faltaba que llueve poco en Alicante y cuando llueves gota fría y para un día que aparece la vuelta y llega Alicante les cayera el chaparrón y más por donde han entrado que ya sabéis que se convierte en una auténtica piscina cada vez que llueve un poco o sea que hubiera podido ser aquello dramático acordaros de la etapa del tour que hubo que suspender el puerto porque se había venido todo de hecho yo estaba yo estaba viendo la etapa en Eurosport y estaban comentando eso que habían visto el parte meteorológico porque como había estado el aviso de la gota fría y eso dicen que todavía daba la posibilidad de la de mañana corre rirco la etapa porque mañana va a haber un día ahí no hace estragos en fin lo que sí que quería que vierais y escucharais eran las palabras del presidente de la diputación que esta mañana en la salida desde IBI Ciudad del Juguete hablaba de estos tres días de vuelta ciclista en Alicante un orgullo tremendo ver como IBI y la comarca se ha volcado en la salida de lo que esta era la otra parte de lo que es la última etapa de la vuelta en Alicante que ya casi con morriña porque después de haber trabajado tanto tiempo no quien os habla porque yo hablo en nombre de un magnífico equipo de gente que ha trabajado muchísimo para empezar en esta etapa el propio alcalde de IBI con todo su equipo que se han volcado como podéis ver para poder albergar a la comarca a mucha gente de la provincia a mucho aficionado al ciclismo que ha venido si el tiempo lo acompaña que hoy es un día así un poco complicado al menos la salida nos la ha respetado pero de verdad que quiero dar un agradecimiento en nombre de la diputación provincial a toda la gente de IBI a toda la gente de la comarca que ha venido a arroparnos estamos dando una imagen una vez más como provincia fantástica una bonita experiencia en la que se ha vivido en Alicante con la vuelta y una bonita experiencia esperamos vivir y ahora te miro a ti especialmente Javier Rubio con HLA Alicante ya tiene 11 piezas le falta una la pretemporada ya ha comenzado aunque faltan un montón de jugadores por trámites burocráticos pero bueno que ya empieza ese regusto de HLA y de Leboro si ya por fin tocaba la pretemporada de Leboro y eso a falta de que lleguen los jugadores ya se van cogiendo los sistemas aunque se va a mantener más o menos lo mismo y con ganas de que lleguen todos los jugadores en que empiecen los partidos de pretemporada que dentro de poquito ya en apenas una semana tenemos ese torneo que juegan aquí equipos importantes aunque van a venir lastrados porque con el mundo básquet al final muchos jugadores no van a venir pero con Valencia básquet con UCAM son equipos importantes y ya se va a empezar a ver lo que quiere Pedro Rivero de este equipo de HLA Alicante con ese juego interior con dos jugadores con un nigeriano y con un americano que vienen a darle físico al equipo y que pintan muy bien A mí hay una cosa que me gustó mucho de lo que dijo Rivero el otro día en rueda de prensa cuando se presentaron oficialmente en la pretemporada y es hay cosas que son innegociables que se van a mantener del año pasado pero yo me tengo que adaptar también a los jugadores que tengas es decir no puedo hacer las cosas exactamente igual si no voy a tener los mismos jugadores Sí porque al final el año pasado tenía jugadores por dentro que quizás eran más dominadores de la liga porque al final lo que tenías el año pasado tanto Chey Conde como luego llega Larson eran jugadores que dominaban mucho en Le Plata pero en Le Boro quizás no tiene ningún jugador con experiencia en Le Boro al final Mendior es un jugador joven que viene de Plata Galán los tres del año pasado tanto Foll como este último americano que ha llegado son jugadores que no tienen esa experiencia en Le Boro y quizás no sean tan dominadores como el año pasado a lo mejor sí y luego nos sorprenden cuando se adapten a la categoría pero no tienen esa experiencia en la categoría para dominar como el año pasado podía hacerlo Chey Conde que venía de ser MVP varias jornadas y temporadas anteriores entonces yo creo que quizás es por ahí por donde más se puede adaptar el que sí tiene experiencia en Ale Poro es precisamente Rivero y yo creo que de ahí él puede sacar muchas conclusiones positivas ahora en los jugadores nuevos que han llegado y demás por esa experiencia que él ha asumido durante años de la Ale Poro y yo no digo que vaya a ser más fácil para él dirigir aunque en el fondo yo creo que va a estar más a gusto dirigiendo al equipo en esta categoría vamos esa es mi sensación esa es la opinión que yo saco porque no es no es no es cogerle de nuevas esta liga sino que él ya la conoce y que ha estado digamos que como pez en el agua en la misma y entonces yo creo que eso es lo que va a transmitir él a los jugadores de esta liga pienso no sé luego cada uno sabes tú que hace lo que quiere pero bueno David sí que hay una cosa y en esto te puedo preguntar a ti y es cuando vemos a ese hombre a Pere John Park con la camiseta de HLA yo creo que se nos escapó una sonrisa es inevitable es como si no hubiese pasado el tiempo es un poco Benjamin Button sigue estando igual sí la verdad que sí de hecho estaba estaba ahí un fisio tratando a sí que también estaba en aquella época sí que también estaba en aquella época y estaba pensando lo mismo digo mira ahora aparece Luci Angulo parece Vidorreta y estamos en la verdad que sí que hemos vivido y hemos disfrutado mucho del baloncesto aquí en Alicante y yo creo que el proyecto tiene miembros para volverlo a hacer seguramente Javi pueda decir más de esto yo realmente quería preguntarle si realmente se va a sufrir como se está vendiendo que la permanencia la salvación es el único objetivo no sé si en Alicante estamos acostumbrados a pelear por eso yo creo que el objetivo está claro que es la permanencia pero no creo que haya plantilla para sufrir tanto como pueda parecer yo creo que hay equipos que van a estar por debajo hay equipos que tienen por ejemplo Canoe que ya por filosofía no invierte tanto en el equipo Marín yo creo que también va a estar por abajo al final decide en tres yo creo que con la mezcla de veteranía que tiene con la llegada de John Park sobre todo con Justin Piz que está preparadísimo para jugar en Levoro porque el año pasado en Leplata ya daba esa sensación con Bamba Fall que al final viene de jugar a muy buen nivel en Europa y puede dar ese nivel y los jóvenes que den el paso adelante yo creo que es una mezcla interesante falta por verla quizás no hay grandes nombres más allá de John Park o lo que venga del año pasado pero yo creo que es una plantilla muy interesante para crecer al final lo que decíamos de crecer poco a poco de intentar poco a poco ir peleando y yo creo que el acostumbrarnos a sufrir yo creo que después la afición fiel de Lucentum después de tanto tiempo de haber bajado a premio nacional y poco a poco y lo que le ha costado salir de plata yo creo que está preparadísima para saber que hay que comer mucho barro aunque aquí sea pabellón y no vayas a campos de barro bueno en el Fernández como se ponga a llover igual sí habrá que enseñarse a nadar no pero yo creo que yo creo que va a ser una temporada divertida porque después de tanto tiempo jugando en Leplata al final van a venir equipos que ya solo por el nombre del equipo y la historia que van a traer ya va a motivar al aficionado y al propio jugador estaremos muy atentos sí que es verdad que hemos sufrido en ACB pero claro no es lo mismo y la verdad es que va a ser una temporada muy bonita pues enseguida nos vamos a marchar vamos a despedir primero a nuestros invitados a casi todos porque ya hemos despedido a Chacón a Javier Rubio un placer tenerte por aquí David Esteve ya sabes que estás invitado cuando quieras Rafa Rodríguez esta es tu casa muchas gracias y intentaremos acudir a ella cuanta vez que se nos invite y si nos hacemos desaparecer por el camino nosotros nos marchamos volvemos el viernes con más Sport Alacantí pero ya sabéis que martes, miércoles y jueves tenéis toda la información del deporte de la comarca en nuestro Info Alacantí sed felices nos vemos el viernes ¡Gracias!